¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video muy interesante. No sé si ustedes habrán visto por las redes sociales o por alguna tienda virtual. Hayan visto estos lindos gatitos. Como estos. Bueno, esto de aquí supuestamente es para que nos facilite hacer nuestro maquillaje. Por ejemplo, el cut crease, el delineado y todas esas cosas. Así que hoy vamos a intentar para ver si es que en realidad sí funciona o no funciona. O es puro cuento o solamente bla, bla, bla. Así que bueno, tengo estas dos formas. Tengo este y tengo el otro. Esto de aquí creo que me lo mandó una tienda. No sé si me equivoco o no. No sé, no me acuerdo muy bien exactamente. Pero creo que sí fue una tienda que me envió. Sí. Y bueno, esta de acá como pueden ver tiene unos numeritos y tiene unas flechas. Que es lo que más o menos pueden ver ustedes que esto te puede ayudar a realizar muchas cosas. Igual este otro gatito tiene las flechas y unos números. Y vamos a intentar el día de hoy realizar un maquillaje o mejor dicho, probarlo. No solamente que voy a hacer un maquillaje, simplemente que voy a practicar algunas partes que quiero realizar con estos gatos. Y entonces vamos a estar utilizando una paleta de sombras. Voy a usar esta de acá que tiene colores así como colores básicos. Y vamos a utilizar nuestra brochita. Así que bueno, me gusta más este porque siento que con este puedes hacer muchas más cosas. Así que vamos a ver qué tal. Bueno chicas, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a intentar primero con este. Este de aquí quiero, este de aquí puedes realizar de estas maneras. Pero lo malo que siento que es un poco incómodo. Siento yo que es un poco incómodo en algunas partes. Pero bueno, acá tiene el número 3. Tiene más o menos para realizar de esta manera. Pueden ver aquí. Tienes para marcar lo que es el cat crease también. De esta manera. También con esta colita también puedes realizar el cat crease que viene interno de aquí hacia afuera. Creo que también lo puedes realizar. Solamente es cuestión de acomodarlo nada más. De acomodarlo bien y listo. Lo bueno que como es flexible, se puede acomodar. Bien, así. Lo único pues que no tiene un adhesivo o algo como para poder nosotras guiarnos mejor o hacerlo más fácil. Pero esto se va a mover. Pero no importa. Vamos a agarrar ahora una sombra. Voy a agarrar esta brocha. Y vamos a agarrar un color marrón medio claro. Lo voy a combinar un poco. Y vamos a ver qué tal. Incluso puedes utilizar la parte de afuera o la parte de la colita del gato. Podemos utilizarlo así. Miren. No sé si ustedes ven ahí. Ok. Ahora vamos a marcar la parte de afuera. Que a veces nos cuesta un poco de trabajo. Y vamos a ver qué tal funciona con este. Vamos con el color claro. Que es el principal que tenemos que aplicar siempre. Por ejemplo. Todavía no lo voy a retirar. Porque quiero ver qué tal como es que queda. Ahora vamos a agarrar un poquito más de intensidad. Y lo vamos a pasar un poco más pegado hacia la figurita. Y vamos a agarrar la primera sombra. Difuminando estos colores. Vamos a ver qué tal. Cómo es que quedan estos gatos. Son como unos gatos mágicos. Unos gatos que nos va a facilitar. Facilitar. Si no. Así que bueno. Vamos a difuminar bien acá. Me da la sorpresa que puede ser que funcione. O no sé chicas. No sé si ustedes lo habrán probado. O lo habrán visto. Y como que no sé. Vamos a ver. Ta 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 ta. Ahí está. Si funciona. Aquí se ha manchado. Porque bueno. Ostra pasó la colita. Pero. De que está marcado. La parte de afuera. Está marcado. Y así que. Aquí le ponemos un 10. Está muy bien. Solamente limpiamos esta parte. Y ya tenemos un maquillaje. Ya casi listo. Bueno. Ahora miren. Vamos a. Para que ustedes vean que. Es muy fácil de analizar un maquillaje con esto. Vamos a continuar con algo. Del maquillaje. Miren. Ya como tiene. Esta parte de aquí. Simplemente puedes poner una sombra un poquito brillosa. Que sea bien pigmentada. Y te va a quedar. Estupendo. Vamos a combinar. Aquí miren. Es muy fácil. Miren. Lo que me ha gustado. Es que. Es bien facilito. Porque. Ya te deja la marca. Entonces solamente ponemos. La sombra brillosa. Que es lo que nos va a ayudar. A resaltar. Muy bien. Esta parte. Y ya está. Y tenemos nuestro maquillaje. Pero bien. Rápido. Y bien fácil. O sea. Si tú quieres hacer tu maquillaje. Rapidito. Con esto. Lo puedes hacer. Porque. Vieron que. Yo puse la sombra clara. La sombra oscura. Y queda de esta manera. Y es muchísimo más fácil. Es lo que me ha gustado. Porque. Bueno. Así nos ahorramos un poquito más el tiempo. Porque a veces. Ustedes saben que. Nosotros somos unas mujeres muy ocupadas. Y entonces. A veces. No nos da mucho tiempo. Y más cuando tenemos hijitos. Ahora. Solamente. Agarramos una sombra clarita. Y la aplicamos acá arriba. Y ven que ya prácticamente. Hacemos el delineado. Y ya tenemos un maquillaje. Ya casi listo. Ahora. Vamos con. Vamos a probar. Este. Esta parte también del gato. Por ejemplo. Esta parte. Que tiene el número uno. Es como para hacer algo así también. Un maquillaje medio diferente. O puedes realizar un delineado también. Así que para esto. Voy a agarrar. Mi delineado. Y vamos. A hacerlo. Incluso lo podemos hacer aquí mismo. Aquí miren. Agarramos la patita. Es que es incómodo. Porque. No se mueve tanto. Que digamos. Es más. Es duro. Pero de que podemos hacer un delineado. Sí podemos. Miren. Así. Hacemos aquí un delineado. Entonces. Vamos a agarrar. Nuestro delineado favorito. Nuestro delineado favorito. Pero que no sea líquido. Creo que es lo más preferible. Que no sea tan líquido. Para que. A la hora de ponerlo. No se vaya a correr demasiado. O vaya a mancharse con esto. Y a la hora de tocar tu piel. Vaya a ser un desastre. Entonces. Dios mío. Está pasando un avión. Es raro escuchar un avión aquí en Perú. Es bien raro. Por acá. Entonces. Bueno. Vamos. A hacer esto. Ok. Así. Por ahí. Miren. Vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacerlo hacia arriba. Hacia abajo. Vamos a ver qué tal. Si es que no funciona. No importa. Porque lo podemos retocar. Lo importante es hacer la parte de la colita. Vamos a ver qué tal. Pero. Del cat crease. Sí me gustó mucho. Me gustó como lo dejó. Ok. Vamos a ver qué tal. Supuestamente ya está. No funcionó. No funcionó como esperaba. Pero bueno. Esto lo podemos solucionar. Probablemente limpiamos esta parte. Y ya está. Pero lo que más me gustó. Fue utilizarlo de otra manera. O sea. Haciendo el cat crease. Esas cosas. Entonces voy haciendo el delineado. Haciendo ya el delineado. Que es una parte muy fácil. Y siento que. A utilizarlo como estos aparatitos. Como que quita más tiempo. Eso es en mi opinión. Pero. Me agradó más utilizarlo como el cat crease. Eso sí. Me agradó muchísimo. Y yo sé que a ustedes les va a gustar. A las chicas que a veces les cuesta mucho trabajo hacerlo. Ahora. Vamos a utilizar de otra manera. Vamos a ver qué tal. Se puede utilizar así también esto. Vamos a utilizar con el corrector. Vamos a agarrar un poquito del corrector de LUR. Con una brocha sintética. Como esta. No estoy haciendo pausas en la cámara. Para que se me haga más fácil. Y bueno. Aparte no tengo que cortar tampoco. Bueno. Ahora. Vamos a hacer esto. Es como si ya tuviéramos. Por ejemplo. Vamos a avanzar este paso. Es como si ya tuviéramos. La sombra. La sombra de transición. Vamos a suponer. Ya que tenemos todo esto. Aquí. Estas son mis sombras favoritas del 2017. Aquí. Ok. Ahora. Ya que tenemos esto. Como pueden ver chicas. Vamos a agarrar esta parte de adentro. Nosotros utilizamos la parte de la cola. De la pompa del gato. Pero podemos utilizar la parte de aquí dentro. Como para hacer esta cosita. No va a ser igual el maquillaje. Así que. No. No vayan a pensar que va a ser igual. Ahora. Ustedes han visto que hay cat crease. Que comienzan solamente de adentro. Hacia. Hacia afuera. Pero solamente hasta la mitad. Nada más. Entonces. Eso es lo que yo voy a hacer. Miren. Aquí. Vamos a ver que tal. Porque ya se que no funciona igual. A veces. Las cosas es mejor hacerlas. Nosotras mismas. Y nada. Hay cositas. Ok. Ya está. Ok. Miren. Si. Si lo marca. Yo solamente quise. El quise solamente. El marco. Y si lo marca. Ven. Solamente. Continuamos un poquitín aquí. Nada más. Estoy difuminando un poquito el corrector. Y ya está. Este de aquí. Siento que sí funciona. Sí funciona. Solamente trato de difuminar un poquito el corrector que estoy aplicando. Y ven. Que sí quedó bien. Ahora vamos a poner una sombra. Que supuestamente pues estamos haciendo un maquillaje. ¿No? Voy a agarrar esta sombra en color crema. Y la voy a aplicar aquí. Miren. Yo estoy realizando dos maquillajes que sean diferentes. Pero utilizando el gato. A mí me gustó más ese gato que el otro. Porque el otro. Como que siento que no tiene tanta. Tanto que me llame la atención. La verdad. Pero si ustedes lo quieren utilizar. Y lo quieren probar. Pues ya depende de cada una. Como lo quiera usar. Pero siento yo que el más útil. El más útil es el otro gato. Entonces vamos a agarrar un color más oscuro. Aquí. Ahora voy a agarrar un color un poquito más oscuro. Y vamos a formar un degradé. En las orillas. Y metiendo la sombra hacia el color naranja. Y empezamos a difuminar nuestro maquillaje. Y ya prácticamente tenemos ya listo un maquillaje también aquí. Bueno. De que si nos ahorra un poquito el tiempo. Sí. Me gustó más este. Porque siento yo que sí me ahorro muchísimo tiempo. Y ya si ustedes quieren aplicar corrector también lo puedes hacer y luego aplicas la sombra. Pero me gustó más de esta manera. Y ya está. Y ya está. Ahora sí. Solamente hacemos el delineado. Que el delineado no va a ser igual que el otro. Que mi amor. Y bueno chicas. Así es como quedaron estas dos pruebas. No sé a ustedes si les gustó o no. Pero siento que sí ayuda. Pero yo me quedo con este gato. Lo he tratado de intentar con este. Pero no sé. No le encuentro mucho chiste a este. Y me gustó más este. La verdad. Siendo sincera. Me gusta más este. Porque siento que este ayuda muchísimo más. Por la forma que tiene. Te ayuda de muchas maneras. De aquí y acá. El delineado. Bueno. El delineado más o menos. Pero lo que es el cat crease. Eso sí te ayuda muchísimo más. Siento yo que para eso. Sí. Sí. Sí sirve muy bien. Y como ustedes han podido ver. Pues lo he intentado con corrector. Que fue este. Que también me gustó como quedó. Porque aquí ustedes solamente le pueden poner incluso un poquito de brillo. O lo que ustedes gusten ponerle. Y el de acá también me gustó. Porque se hizo. Se me hizo muchísimo más fácil. Y la verdad que me ahorró mucho tiempo. En que lo puse. Puse el color claro. El color oscuro. Y se me hizo muy fácil. En serio. Que la verdad. Ese sí me agradó más todavía. Así que ahora. Si ustedes no me ven sin maquillaje. Es porque solamente quise hacer esta prueba. Porque sé que me iba a estar poniendo el gatito por acá. Y iba a estar manchando la base. Y eso es lo que no quería yo tampoco. Así que chicas. Creo que eso sería todo. No sé si ustedes habrán usado estos gatitos. Pero si ustedes lo usaron. Díganme. Cuéntenme sus experiencias. Qué tal. Cómo les fue con estos gatos. A mí me gustó. Me gustó. Sí. Sí les puedo decir que lo pueden comprar y eso. Pero. Este gatito no lo compren. De verdad. No sé. Y bueno. Si ustedes están curiosos por probarlo. Bueno. Pero les recomiendo más este de aquí. Para que se ahorre un poquito más de tiempo. Y quieran hacer su maquillaje muchísimo más rápido. Y creo que eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado el video. Quise hacerles algo así como que más relajado. Más práctico. Más. Más rápido. Más rápido supuestamente yo. Pero bueno. Espero que les haya gustado este maquillaje. Hoy día me levanté temprano. Ahorita. Está soleado. Hoy día 31 de diciembre. Está soleado. Me levanté igual para trabajar. Y hacerles un video para ustedes. Aparte que es mi hobby. Mi trabajo. Me gusta. Y aquí en Perú. Como que me siento más relajada. No me siento como que tan estresada. Como lo estaba en Japón. La verdad. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos. Bueno. Este maquillaje no. Este tutorial con estos gatitos. Así que. Bueno. No te olvides de compartir el video. Suscribirte también al canal. Para más videos. Y también. Este. Puedes dejar un dedito arriba. Si te gustó. Dejarme un comentario. De tu experiencia. Si es que has probado. Uno de estos dos gatitos. Y cuéntame. Si te gustó o no. Así que chicas. Este. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta el próximo año. Mejor dicho. Es decir que. Le mando un beso. Y que pasen un lindo año nuevo. Así que. Bye bye.